Efectivamente, vos lo dijiste, Guillermo Chirino es el presidente de esta asociación que hace ya un tiempo está trabajando en la provincia de San Juan con familiares, padres, fundamentalmente, de víctimas de accidentes de tránsito. Es un trabajo realmente duro, porque no solamente uno tiene que luchar con la desesperación de haber perdido el ser querido, sino también con la burocracia que impone el sistema judicial, etc. Guillermo, me da mucho gusto recibirlo en nuestro programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y por, siempre decimos nosotros, ser la voz de los que ya no están, que son ustedes. Sí, duro el trabajo que les toca a ustedes, complicado, porque además de tratar de llevar un poco de esperanza y paz, en el momento tal vez de más desesperanza que tiene la familia, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, en realidad nuestro gran trabajo, digamos... La gran lucha. La gran lucha, la gran lucha, se podría decir, es justamente eso, tratar de que los que... Desde la experiencia misma de lo que nos tocó vivir, tratar de que los que vienen detrás, que lamentablemente siguen viniendo y son bastante, bueno, que no vivan lo que nosotros pasamos. Tratar de que ellos tengan esa ayuda, esa contención, esa asistencia, que es muy necesaria y nosotros no la tuvimos. Bueno, ustedes, ¿cuántas familias integran esta asociación? ¿Cómo se han ido sumando? Porque fue creación de usted, particularmente. Sí, exactamente. Vale aclarar, bueno, mi hijo falleció el 13 de febrero del 2015. Sí. Acá en Villa Krause, en Showson, en la vía San Amial, calle José María Paz y Neuquén. Yo lo acababa de retirar a mi hijo de un cumpleaños. A la vuelta de la casa del amigo aparece un móvil comunal de acá de Villa Krause, a alta velocidad, sin luces, sin sirena, y bueno, nos enviste la parte... Sin luces y sin sirena, eso hay que recalcar porque forma parte seguramente del trabajo judicial que se está haciendo en la justicia civil y que ya nos va a contar él cómo está la causa. Pero usted iba y un móvil apareció sin luces y sin sirena. ¿Qué hora era? Y eran las 0.45, ya cerca de la una de la mañana. Ah, bien. O sea, de madrugada. De madrugada, de madrugada, exactamente. Así es que, bueno, lamentablemente... Y ustedes son investidos por el móvil policial. Por el móvil policial, ya terminando de cruzar la calle, me toca la parte del... ya había pasado la rueda trasera, la parte del paragolpe de atrás, y bueno, esto provocando un giro en el cual salgo despedido yo y mi hijo y trato de revivirlo, lo revivo, y lamentablemente los 30 minutos que se demoró la ambulancia en llegar creo que fueron cruciales también. Lamentablemente cuando llegamos al hospital, a los 20 minutos o a la media hora, falleció. Así que, bueno, esto obviamente llevó... Me llevó a... y me trajo al recuerdo en el año 92. También perdí a mi novia, Andrea Verónica Cardoso, en un siniestro vial con la cual yo me estaba por casar en esa oportunidad. La señora Mariela Rosale la embiste con un torino, dejando la tirada, aparece seis días después. Y Verónica falleció el 2 de junio, el otro día, al día de su cumpleaños, falleció. Y obviamente me retrajo, fue un déjà vu porque obviamente me recuerdo que mi suegra en ese momento, bueno, pasó con la justicia cosas que obviamente no le deseamos a nadie, quedó la causa en la nada. Entonces, se podría decir que esto después de cerca de 30 años sigue pasando en la justicia y bueno, es un poco lo que nosotros... la lucha nuestra de que no pase. Bien, su experiencia obviamente y su dolor ha llevado a generar esta asociación y sumar más familias que han pasado lamentablemente por lo mismo. Y cuando empezamos, para que tenga una idea, empezamos tres familias, los papás de Panchito y Tiziana, nos reuníamos acá en la Gruta de Fátima porque la idea era buscar la contención espiritual y cuando empezamos a ver la realidad que nos tocaba vivir, veíamos que no bastaba tan solamente con Dios, sino que había que hacer algo más. Y de ahí empezamos, ¿no?, con los matrimonios, a juntarnos, con las familias y a buscar el nombre del grupo. Por eso surge Familias del Dolor en un principio y bueno, en una entrevista que me hizo en esa oportunidad el Padre Paquito, que todo el mundo lo conoce como Padre Paquito, yo había sido alumno de él y en esa oportunidad me dice el Padre Paco, vos que has sido alumno mío, que has sido tan creyente, dice, te vas a quedar con Familias del Dolor nomás. No le entendía el concepto, que es lo que me quería decir. Y me dice, ¿y la esperanza dónde quedó? Ajá, todavía no lo definimos, Padre, el nombre, así que va a quedar Familias del Dolor y la esperanza, y fue un nombre perfecto. Y esperanza de que las cosas terminen resolviéndose a favor de la víctima en la parte judicial, ¿esa es la esperanza que ustedes tienen? Y están las dos esperanzas, la esperanza divina, el gran reencuentro con los que ya no están, que lo tendremos en el cielo con ellos, y la esperanza que en esta tierra, en este mundo, las leyes, la justicia y los culpables tengan la pena que se merecen. Entonces, esa es nuestra esperanza. ¿Y eso se está dando? ¿No? ¿O es el gran desafío que ustedes tienen? Justamente, con esto te respondo para que la gente entienda cómo es. Empezamos con tres familias, a esta altura ya llevamos 110 familias. Si vos me preguntás, de todas esas familias en ocho años que van a ser que estamos con esto, ¿cuántas son las familias que han podido tener justicia? Con una sola mano me basta decirte. De 110. Hay muchas que están en proceso. Claro. Pero te imaginarás que... O sea, el proceso judicial sigue, pero lleva y demanda muchas horas, no, mucho tiempo, digo. Tiempo, año, y aún así, más allá del tiempo y los años, nadie va preso. Porque también los jueces están atados de mano. Vamos a hablar lo que es también, porque pareciera que cuando yo empecé con esta lucha yo le recaí a los jueces, ¿no? Que la justicia, la justicia, la justicia, pero la justicia es muy amplia y tiene muchas aristas, muchas cosas que trabajar y las leyes son muy arcaicas. Entonces los jueces dictaminan la pena máxima que haya hoy por hoy y para nosotros tres años y seis meses o cuatro años y seis meses por dos muertes me parece que es absolutamente inaudito, pero esa es la ley que está también. Claro. Es ahí donde también entendimos de que nosotros teníamos que trabajar con legisladores, que es por donde viene la situación en la cual tenemos que modificar las leyes. Bueno, ¿y cómo va ese tema? Y tuvimos una reunión con Fabiola Ogone hace 2 de junio en el foro de abogados porque también estamos trabajando con el foro de abogados para, bueno, ver cómo poder modificar la ley para que en vez de que sean homicidios culposos empiece a llamarse delito vial y de esta forma poder empezar a, bueno, a que esto cambie, porque nosotros, a ver, nosotros tan solamente queremos el duelo, que todo termine rápido, que ya estar en paz, que no vamos a estar en paz nunca, pero sí queremos... Estamos hablando de modificar las leyes nacionales. Exactamente. O sea, por eso se está trabajando con la diputada nacional. Exactamente, exactamente. Y a nivel provincial, bueno, se empezará a trabajar la alcoholemia cero, más allá que sea una provincia vitivinícola, yo creo que es una cuestión de hábito y costumbre. Por lo menos para el que maneja. Para el que maneja. Que hay que generar conciencia en los jóvenes y en todas las personas que el que maneja no puede consumir alcohol. Exactamente, exactamente. Si salen 5 a bailar y bueno, macho, ahora te toca a vos no tomar y nosotros nos divertimos. Claro. Por decir así. Pero es cuestión de costumbre, de hábito y les puedo asegurar que van a salvar los pibes muchas vidas. Porque hay muchas vidas que se pierden por el alcohol también. Segur. Guillermo, además de este trabajo incesante que ustedes tienen en busca de la justicia, que están tanto tiempo buscando, ¿qué otras actividades tienen en la asociación? Y empezamos, nos reunimos acá en la escuela de manejo que está al frente Ezequiel Rodríguez. Bueno, empezamos a dar la charla a los futuros conductores, basado en el testimonio real nuestro. Es una charla muy fuerte porque obviamente el hecho que se pare un papá y una mamá en frente tuyo y te digan cómo lo perdió y cómo ya no está y cómo lo que le toca vivir, te puedo asegurar que esos futuros conductores ya salen con un extra que otros no lo tienen, que es decir, y saben que el vehículo es un arma. Por lo tanto, tener la precaución de cuando me subo, ¿qué tengo que hacer? Creemos que es una base fundamental de esto en llegar a la conciencia de ellos y de los colegios también, donde vamos a empezar la semana que viene también a los colegios secundarios. Me han pedido también a la primaria, pero a la primaria le decimos que no porque no tenemos la infraestructura, ni los karting, ni las motocicletas para niños, pero sí podemos. Me dijeron, bueno, pero algo tenemos que hacer y bueno, me dice el director de la escuela de San Vicente de Mauricio, me dice, mirá, hagáme una cosa, a los padres lo llegué, porque vienen los papás acá, sabes que vienen con la motito, con los dos niños, con tres niños y esto, entonces, ah, sí, a ellos sí, entonces a los papás sí podemos llegar. Entonces, ese es otro trabajo, otro servicio que tenemos de la asociación y vale aclarar de que cada papá, cada uno de nosotros no cobra absolutamente nada en esto, todos lo hacemos nuestros horarios libres que tenemos y todo sale de nuestros bolsillos. Y hay que trabajar también con los alumnos de colegios secundarios, porque todos sabemos que hoy por hoy, en la provincia de San Juan, el joven de 17 años ya puede tener su carne de conductor. A los 18 años los tiene que renovar y obtiene el definitivo, pero desde los 17 a los 18 obtiene un transitorio que le permite manejar auto y moto. Bueno, hacia esos jóvenes hay que llegar con este tipo de indicaciones y me parece que el mejor ejemplo que necesitan los jóvenes es, aunque sean fuertes las imágenes, mostrarles lo que les puede pasar. Y el testimonio de ustedes me parece que va a ser muy valedero para esos jóvenes. Exactamente, sí, sí, ya lo empezamos a experimentar con los futuros conductores en la escuela de manejo, así que, y en la secundaria, bueno, vale aclarar, yo soy docente también, así es que, bueno, se va a empezar por el colegio Juan Pablo, San Vicente, acá en Rawson, y todos los colegios que lo quieran, vamos a estar ahí con la charla nuestra, porque creemos que es fundamental que los alumnos y los jóvenes lo sepan. Bueno, uno identifica, cuando va por las calles de San Juan, dónde ha sido un accidente de tránsito y dónde ha tenido lamentablemente que sufrió una víctima fatal por los carteles que ustedes han puesto, los distintos carteles. En cada indicación figura el nombre de la víctima, ¿es así? Exactamente, exactamente, sí, ese fue un tema que teníamos que definir, cómo lo hacíamos, qué logo poníamos, y gracias a Dios, bueno, se pudo llegar a esto, ¿no? Es el logo que la cinta del duelo, en vez de negra es blanca, y bueno, se pudo lograr un símbolo de un ángel. Bueno, cuando tuvimos esa oportunidad, yo era miembro del Consejo de Seguridad Vial, todavía lo sigo siendo, y cuando estaba Ariel Palma y Jorge Martínez, bueno, excelentísimas personas que nos abrieron las puertas del Consejo y nos ayudaron muchísimo a poder llegar a donde estamos llegando ahora, y bueno, pudimos llegar al director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariño, cuando le planteamos esta realidad, él automáticamente dice, quédate tranquilo Guillermo, que eso se lo vamos a hacer nosotros. Así que para nosotros fue, te imaginas, el primer cartel fue el de mi hijo y fue un, no sé, un gozo, después de la pérdida, después de lo que había pasado a los dos años, empezar con esa lucha, esa campaña, hasta la fecha ya llevamos puesto 35 carteles. Así que, bueno, es un poco la campaña de esto, ¿no? Que San Juan vayan sabiendo de que hay familias que están perdiendo su vida y que ese cartel simboliza eso, la vida que ya no está, ese padre, esa madre que lloró, que llora y va a seguir llorando eternamente por esos hermanos también, por eso se llama familia del dolor, y bueno, la conciencia, ¿no? La conciencia al manejar y al conducir en las provincias. Bueno, ustedes tienen un apoyo permanente, porque yo lo he visto, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Exactamente, exactamente, sí, ahí está el padre José María. José María Solar. José María Solar, exactamente, y bueno, un gran amigo mío en lo personal también, y bueno, la idea es también esto, ¿no? Tratar de que nosotros podamos llegar a encontrar la paz en Dios. Vale aclarar, ayer justamente me he ordenado acólito en la iglesia, en la parroquia también, en la catedral, y bueno, por ahí también uno tiene que tratar de mantener esa esperanza desde la parte divina y... Qué cosa, ¿no? Porque uno cuando le pasa este tipo de cuestiones tan dramáticas y drásticas como es la pérdida de un familiar y de un hijo en un accidente de tránsito, lo primero que se enoje es con Dios. Es tal cual, tal cual, hasta la fecha hay familias que están... Son preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas que no tienen respuesta y el por qué nunca lo vamos a saber, pero como siempre yo les digo a ellos, el para qué sí. Y el para qué, hoy por hoy, esos carteles son un gran para qué. Claro. Para qué murió, me dijo, y para que otro tome conciencia. Eso es una parte, una milésima parte de los tantos para qué encontramos a lo largo de nuestra vida. Seguro, seguro. Además, usted ha hecho un trabajo de peritajes en 3D, explíqueme en qué consiste esto, cómo se ha dado. Exactamente. Uno en las redes sociales, gracias a Dios, bueno, tenemos muchos seguidores y obviamente uno... Ahí vemos en imágenes, justamente. Exactamente, exactamente, sí. Ese peritaje lo hizo Henry Palacio, un magíster de Ecuador, en el cual se puso en contacto con nosotros. Y bueno, yo en una entrevista que me hicieron en un canal, bueno, justamente hablaba del descontento que tenía porque obviamente la justicia daba un fallo favorable al seguro Bernardino Rivadavia, en donde priorizaba que la derecha era absoluta. Entonces, hay jurisprudencia. Cuando digo de jurisprudencia, que es una palabra que yo antes no la entendía, quiere decir que hay casos similares en los cuales la derecha, por más que sea absoluta, ha corrido a favor de la víctima. En mi caso, la justicia dice que no. La derecha es absoluta, por lo tanto yo tendría que haber frenado. Pero si lo ve ahí en ese video, yo terminaba de cruzar la calle, o sea que no me podía ni devolver ni frenar, tenía que seguir nada más. Y la rayada que hay, y habla del impacto, cómo fue, y bueno. ¿Eso está pensado en el accidente que usted tuvo con su hijo? Es exactamente el accidente que yo he vivido con mi hijo, basado en los peritos del expediente, donde obviamente de ahí sale todo esto, este es el resultado que dio. Entonces, que ahora, bueno, en su momento se tendría que haber presentado en tiempo y forma, pero obviamente esto no existía, no había, vale aclarar que acá en San Juan no lo hay. Entonces, está muy bueno para que se sepa, para que quede como una jurisprudencia, se podría decir, que se empiece a utilizar en los futuros casos. Bueno, ¿y este trabajo lo hace usted? Eso lo hace un perito de Ecuador. Desde Ecuador lo hacen a eso. Ah, bien, ahí es aclaratorio eso. En San Juan no se cuenta con esta tecnología. Y sería muy favorable a un esfuerzo con ustedes los que tienen. Exactamente. Para que las familias podamos llegar a tener la página donde necesitamos y buscamos. Entonces, obviamente vale aclarar que esto, el juez, no es definitorio, digamos, el juez lo puede tomar o no. Claro. Bien, pero nunca creo que está de más para que lo pueda... No, seguro. Y además es muy aclaratorio, en virtud de lo que hemos visto, es muy aclaratorio de la forma en que se llevó a cabo el accidente. Exactamente. Vos ves el expediente mío y es así un alto de hojas. Entonces, ese alto de hojas lo definís en eso. Entonces, yo creo que ayudaría muchísimo a definir un montón de cosas. Y otra cosa también en dejar en evidencia las aseguradoras que es un... Lamentablemente un gran negocio de ellos, el no pagar, el no hacerse cargo, el no... Nunca estar... Porque lamentablemente, a ver, es otro tema que también es tema de debate en la asociación. Nadie quiere la plata. Pero la plata se paga a alguien y en algún lugar queda. Y es como yo le digo a la familia, le digo, usted en invierno, agarre toda esa plata y hágase una fogata y caliéntese si quiere. Pero esa plata la tiene que recibir porque le corresponde por derecho. Claro. ¿Por qué motivo? Porque con esa plata en algún lugar va a parar. Porque le corresponde por ley. Entonces, que le corresponda por ley y encima que no se la paguen o que quede todo en la nada. Claro. Entonces... Y no quieren la plata ¿por qué? Porque ellos entienden que esa plata no vale el hijo. Exactamente. Exactamente. Por más plata que te pongan, por más plata que te paguen... El hijo ya no va a estar. El hijo ya no va a estar. Pero sí es lo que nosotros le hacemos entender y hablamos con la familia. Sí, en mi perito, basado en mi experiencia, porque está el perito psicológico también, el peritaje psicológico, yo tengo que tener 40 sesiones psicológicas junto con mi esposa. 40, 80 estamos hablando. Y ni hablemos de mis hijos. Ahora, si yo no tuviera un trabajo, yo tengo 9 horas en un colegio nada más. Entenderá, no es tanto el sueldo que cobro. Entonces, ¿de dónde saco la otra parte del dinero para pagar esa cantidad de psicólogos? Claro. Entonces, ese dinero no es que no me va a servir, está bien, es de la muerte de mi hijo, pero sí puede, sí va a ayudar, sí ayuda a la familia a que esa familia pueda tener un mejor vivir en el transcurso, ¿me entiendes? Entonces, y hay mucho y siempre lo pongo de ejemplo a esto. Cuando falleció Panchito, un niño de la Federación Gaucha, con 9 años, siempre lo digo, ¿no? Christian me decía que él también era la Federación Gaucha, dice, ¿sabes qué voy a hacer Guillermo con esto? Dice, me voy a comprar un campito, voy a buscar unos 10 caballos, dice, y voy a hacer equinoterapia. Y la finca se va a llamar El Panchito. Entonces, más allá de que él, incluso el hijo de él salvó a 5 vida más porque fue donador de órganos. Entonces, encima de que dona los órganos, que salva vida, la parte penal que dona nada a la de él, ahora no sé qué pasará en la parte civil, encima pasa eso, ¿me entendés? Entonces, a ver, yo creo que hay muchos intereses por medio y yo creo que hay muchas cosas que se pueden barajar de la forma que quieran, pero con la muerte de un hijo, no. No, 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 porque es eso, justamente la muerte de un hijo y ese abogado, ese juez, ese fiscal también tienen hijos. Ellos llegan a su casa y almuerzan con sus hijos. Van a la cama, le dan un beso y le dicen hasta mañana, lo despiden y están en la fiesta, cumpleaños, todo el tiempo. Nosotros ya no lo podemos hacer a eso y nuestra vida te puede asegurar que cambió el 360 grados. Cambió totalmente. Y tenés que seguir, y encima tenés que seguir cargando esa cruz de que no hubo justicia. Claro. Entonces, es complicado. Es complicado, es complicado. Claro. Entonces nosotros hasta un punto podemos estar, aceptar ciertas cosas, pero llega un punto que decimos no. Para terminar, para ir cerrando la nota, usted dijo, cambia radicalmente la vida. ¿En qué cambió? En ustedes, en su familia, la vida después del accidente. Y te puedo asegurar de que la ducha es nuestro mejor resguardo. Pero creo que nuestras lágrimas bajo esa ducha es el único lugar que vos podés tener para que tus hijos no te vean mal, para que tu esposa no te vea mal. Claro. Entonces, después tenés que salir con otro semblante para poder seguir adelante porque tenés toda una familia. Pero la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Entonces, es muy necesario que la justicia, la comunidad, que la sociedad, que la gente entendamos. Uno cambia hasta de carácter. Hasta de carácter. Y sabes que en una marcha una policía me dijo, un agente me dice, es increíble cómo yo me doy cuenta en la mirada de los padres, cuáles son los padres que ya han perdido un hijo. Porque su mirada le cambia de por vida. Y es así. Es así. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto recibirlo. Suerte en la tarea que emprendan a través de la asociación. Suerte en los casos particulares. Que tengan, no sé si el dinero, pero por lo menos que tengan la resolución judicial que necesitan para darle tranquilidad al alma. Me parece que eso es lo que están buscando los padres. Un poco de tranquilidad ante tanto dolor porque la pérdida de un hijo no tiene nombre. Es incalificable. Exactamente, exactamente. Y lo último cortito, antes de que te cortes, una lucha intensa que fue justamente tratar de tener asistencia a las víctimas. Gracias a Dios se pudo lograr. Ahora dentro de unos 10 días, 15 días más tardar, en Sarmiento se va a hacer la primera oficina de asistencia a las víctimas. Así que eso va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Guillermo Chirino, de la Asociación de Padres del Dolor y la Esperanza, en nuestro programa, hablando de todo un poco de lo que es la asociación, de lo que tienen que enfrentar ellos con el dolor, cómo se lleva el dolor. Y bueno, la esperanza radica en en que en algún momento la resolución judicial llegue y que paguen todos aquellos irresponsables que han generado la muerte desinocente. Vamos.